Hola amigos, soy Ramón Palmeral. Este es el cuadro que ayer empecé y no terminé, y así es como ha quedado. Es solo para que veáis cómo se terminó. Lo terminé sin cámara porque también era un poco un trabajo lento. Pisé la esponja y le puse varias cosas. Bueno, este es el cuadro, ya terminado, en el que empezamos ayer. Bueno, la vida es como una bicicleta. Tienes que estar dando pedaleadas para no caerte. Porque si se para la bicicleta, te cae, te da la cabeza y adiós. Hay que adaptarse, hay que adaptarse a la vida, a la vida hay que adaptarse. Bueno, ¿qué tengo aquí, hombre? Tengo aquí un cuadro de 1901. Surrealista, que yo pintaba, pues yo pintaba surrealismo. El tiempo, la literatura, el amor y la música. Bueno, pero no os voy a hablar de este cuadro, porque yo, el estilo surrealista, lo dejé. Y ahora estoy con Marta. Ya filmaba como Ramón F. No como Palmerá, que Palmerá apareció allá por el 2004. Bueno. Ah, perdona, que me he equivocado. Esto no... No voy a desercarte. Así que de suscribir. La extracción. Os voy a explicar un poco qué es la extracción. Bueno. La figuración yo ya la he dejado, porque la figuración es representar la realidad que ya existe. La trámara fotográfica, la realidad, la televisión, el cine. Yo, volví a repetir la realidad que está allá. Pues no lo veo yo. Muy diferente era, antiguamente, pues lo que no había fotógrafos, pues los cuadros de acontecimientos históricos. El cine de rena, o el abrazo de tal, el abrazo de tal, eran los reporteros, los pintores eran los reporteros gráficos de aquel evento. Bueno, el arte abstracto, en realidad, es una expresión libre del artista. ¿Cuál es el valor del cuadro abstracto? Es decir, el valor de un cuadro abstracto está en relación a la importancia del pintor. El valor de un cuadro abstracto está en el cuadro abstracto. Está en todos los museos del mundo. Todos los museos del mundo quieren arte contemporáneo. El arte contemporáneo es el que se hace ahora, en nuestro tiempo. Es un tiempo veloz, en el que no hay tiempo para dedicarle a un cuadro dos meses, tres meses. Hoy es la velocidad. El cuadro abstracto está en relación al valor. Aquí, Palmeral, yo, si yo fuera Polo, pues no estaría aquí haciendo vídeo. Bueno, vamos a acercar la cámara para empezar a trabajar. El caso es para mí, el maestro, el modelo. Lo que hacía Picasso, ¿qué hubiera hecho Picasso? Eso es lo que yo le pregunto. ¿Qué hubiera hecho Picasso? Que es más que la que me gusta, ¿por qué? La masilla se pone después como si fuera una tienda. Esta marca, no la voy a usar más, porque cuando se apaga bien, no se apaga. El éxito de algunos youtuberos, de la palabra, está no en el número de visitas que hace, sino en lo que anuncian productos que le pagan, que no me pagan por eso. Bueno. Gracias. Y como yo tengo, uno preparado, y ya se ha firmado. Bueno, este que está seco, vamos a hacer. Bueno, pues le vamos a ver una marita aquí. Gracias. 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 Gracias.